Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, es un gusto y un placer muy inmenso estar dando la apertura a estos carnavales 2015, pues Catamayo, la tierra del eterno sol, precisamente a unos minutos estamos listos ya para dar inicio a lo que son los carnavales 2015, por supuesto en esta tarde especial, con el desfile de carros alegóricos, ya pues se vio el paso de los caballos, eso fue únicamente un abre bocas, pues frente a la iglesia central de Catamayo estarán ahí toda una tarima para que ustedes puedan deleitar. De una tarde especial, pues esto es lo mejor de los carnavales 2015 en Catamayo, la ciudad del eterno sol.